Zapateadito, zapateadito, rico Y así se baila, el refresquito, la cervecita La roce de borracho, el pescadito, sí señor Y así se baila, el refresquito, la cervecita Los mayordomos, por supuesto, pero ya por la autoridad municipal también Y ahora sí, oficialmente, pero ya por los que quieran bailar con los abonitos Hay que darles nada más espacio también, por supuesto, respetándolos Acuérdense que llevan una máscara y por supuesto eso no se puede ver, ¿ok? Vamos a respetarlos y vamos a disfrutar con ellos como que no Vamos a bailar esta noche, con esto dices... ¡Se baila! Llegó el sabor De la patoestana de Gollanda ¡Uh! ¡Llegó el sabor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.